ok vamos a continuar con nuestra aplicación toca ahora trabajar con el apartado de login y en el login sólo tenemos este card y el botón de acceso a login entonces vamos a buscar el componente login y en el html vamos a limpiar lo que haya en este momento haremos un road y dentro de este road pondremos una columna de 6 vamos a hacer un card el card header que aquí pondremos en google el card body que es donde pondremos el botón vamos a añadirle unas cuantas clases bootstrap queremos que sea un botón larga large vamos a ponerle también el botón vamos a poner una clase personalizada que le llamaremos botón google google vamos a poner aquí dentro un icono de font o son bien y vamos a asignar estas clases o esta clase perdón a este botón aquí en el fichero de login donde está el fichero de sas vete en google antes vamos al frontend a ver qué tenemos ahora tenemos esto lo primero que debemos hacer quizás es centrar un poco el card solo podemos hacer directamente aquí con clases de bustra vale y también separarlo un poco de aquí del nat bar para eso podemos utilizar el margen top 3 bien y ahora solo nos faltaría asignarle el color de fondo al botón y le vamos a decir que el background será dd 4b 39 blanco y le podemos dar incluso 33 por ciento del ancho a ver cómo se ve muy bien vamos a centrar el el botón para ello de hecho vamos a aplicar unas cuantas clases de bootstrap aquí aplicamos display flex justify content muy bien este botón cuando se haga clic en él vamos a no lo tenemos creado el método aún pero lo dejaremos preparado ya trabajaremos con el evento o un clic un clic ya tenemos el evento creado no quiero perder mucho tiempo con lo que es el estilo y demás por esto lo vamos a dejar así de manera bastante sencilla el siguiente paso será el apartado de abajo donde tampoco haremos un gran diseño sino que aquí recuerda que esto más que nada está creado para demostrarte cómo funcionan las las rutas en angular dentro del componente abajo vamos al abajo punto componente punto html eliminamos todo lo que haya y otra vez crearemos un row dentro de este row vamos a crear seis columnas y aquí podemos poner un h1 que sea un poco de texto aplicación recetas vamos a poner un spam con la con la clase small donde tendremos la versión de nuestra aplicación y otro spam vamos a centrar el esta parte de aquí margin auto y lo separamos del nav bar también muy bien pues ya tenemos el apartado de abajo vamos ahora al apartado de donde como te he indicado hemos tan solo creado esta ruta no para tener ninguna funcionalidad sino para demostrarte cómo se protege una ruta pero todas maneras vamos a poner algo aquí para que no esté así tan horrible vamos al componente de admin y vamos a hacer el mismo proceso vamos a crear un row dentro de este row utilizamos la clase de bootstrap de seis columnas columnas perdón y vamos a centrar este contenido y el margin top también tendrá un 3 aquí también habrá un h1 donde será admin y un párrafo donde pondremos esta es la zona de admin nada más perfecto esta es la zona de admin lo siguiente será crear el formulario para crear una receta para el formulario de nueva receta tendremos que trabajar un poco más vamos al componente de nueva receta vamos a cerrar esto nueva receta que está aquí en el html y lo que vamos a hacer primero haremos un row en este row pondremos un div colmd6 y quiero dos quiero dividir las doce columnas en dos y aquí dentro tendremos el botón que nos puede llevar hacia la home page o hacia atrás hacia donde decidamos y este estas seis columnas la podríamos utilizar en un futuro por si queremos añadir otras funcionalidades pero de momento vamos a a poner un enlace aquí y le pondremos la casa la clase btn btn link aquí dentro poder podemos pondremos un icono de phonoson y pondremos arrow circle o left y le pondremos atrás vamos al frontend bien ahora lo siguiente será crear otro row totalmente independiente del primero que hemos creado en el cual vamos a dividir las columnas md quiero utilizar 10 quiero que esté centrado y el margin top 2 será suficiente en este caso y vamos a crear un car aquí vamos a div div card podría podríamos copiar y pegar todo esto pero realmente no quiero no me gusta ir copiando así que siento si para ti es muy engorroso esta parte del tutorial pero prefiero hacer esto a ir copiando y pegando vale ya tenemos el el car vamos a crear el el body esto es car guión body y aquí dentro es donde vamos a crear el el formulario y que lo puedas ver aquí un poco mejor lo que haremos es crear con clases de bootstrap un form un group aquí dentro van un label le pondremos a esto título un input que tendrá la clase form control bien y y y vamos a ver de momento que tenemos en el frontend bien vamos a asignarle la tanto el atributo id como el atributo name esto me gusta siempre hacerlo y le pondremos título título y esto será del título bien ahora sí que podemos creo que podemos copiar este grupo para ahorrar un poco de tiempo y lo pegaremos aquí lo pegaremos lo pegaremos y lo pegaremos necesitamos la descripción descripción esto no es mayúscula perdón ni acentuado ok tenemos la descripción aquí sí descripción pero esto será un text área necesitamos que esto sea un text área así que text área y cerramos el text área aquí será lo mismo esto será ingredientes 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 esto será un text área cerramos el text área aquí necesitamos el campo preparación preparación también será un text área bien lo siguiente es la la temporada donde indicaremos en qué temporada es preferible consumir este plato vamos 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 a hacer el deep for group necesitamos el label temporada aquí tendremos un select que tendrá la clase form control y tendrá cuatro options le pondremos verano serán las cuatro las cuatro temporadas otoño invierno quimavera le ponemos el nombre que será temporada y será el mismo id también y por último nos falta el botón de enviar que será un input tipo submit que pondremos guardar y algunas clases que le pondremos será btn 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 primary btn block para que ocupe todo el ancho de aquí bien este sería el formulario de alta aquí igual si le asignamos al select el atributo de selección múltiple porque queremos que se pueda hay platos que se puede se pueden comer o si se pueden comer en todas las épocas del año y queremos que exista esa posibilidad muy bien ya tenemos el formulario de alta lo siguiente debe ser el formulario de editar las recetas pero para este formulario podemos aprovechar porque será el mismo formulario realmente el que acabamos de crear aquí en nueva nueva receta copiamos y vamos al apartado de edit y vamos a pegar y lo que vamos a modificar aquí será esto editar receta y quizás en esta parte cuando recuperemos desde la desde la base de datos aquí igual necesitamos mostrar cuáles son las temporadas actuales así que debajo del label vamos a crear un span que tenga la batch peel y batch dark lo dejaremos así y aquí es donde mostraremos lo que recuperemos de la base de datos y lógicamente la posibilidad de añadir o quitar alguna temporada por lo demás también debemos modificar este botón a modificar y todo lo demás se quedará igual vamos ahora al componente details y abrimos el fichero html y vamos a crear un nuevo row dentro de este row vamos a utilizar colmd 10 y una clase que se llama block main otro nuevo div donde estará el post y también quiero que tenga un margin top de 4 aquí podemos poner el título de nuestro de nuestro post en este h1 vamos a añadirle algunas clases border botón título aquí podemos poner una p donde si vamos si vemos la aplicación final vamos a la home vemos que tenemos el título y aquí está la fecha y quien ha creado la receta el post entonces vamos a hacer esto aquí será una especie de post meta vamos a usar esto block post meta y aquí tendremos la fecha y aquí por quien ha sido creado crearemos un link que de momento no irá a ningún lado pero bueno pondremos el code aquí luego tenemos la descripción la podemos poner aquí dentro de un párrafo descripción y y luego tendremos esta parte esta es la descripción aquí la parte de preparación que está un poco más destacada vamos a poner un un h2 le ponemos preparación aquí pondremos preparación receta luego podemos hacer otro h2 para los ingredientes ingredientes que es esta parte que está aquí y aquí tendremos otro párrafo con los ingredientes 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 receta estos campos que tenemos en aquí pues preparación ingredientes son más o menos los básicos pero si lo deseas puedes añadir para qué número de personas es esta receta puedes añadir el vídeo de la creación y fotos o imágenes pero esto por lo menos desde mi parte una vez publiquemos esta primera versión podemos seguir actualizando nuestra aplicación pero si tú quieres lo puedes hacer puedes mejorar esta aplicación ingredientes receta y por último tenemos aquí este apartado que lo mostraremos a ver que tenemos aquí tenemos el row 10 aquí finaliza esto vamos a abrir otra columna MD2 y aquí vamos a crear un botón group lo pondremos a la derecha y quiero que tenga un margin top de 4 también y dentro pondremos dos enlaces dos botones realmente uno será editar y otro será borrar esto irá a la ruta edit y tendremos que indicar el ID de la ruta pero lo haremos luego y borrar no irá a ningún a ningún sitio esto será router link esto lo podemos dejar así sin nada más cambiamos la clase a danger y vemos vamos al frontend a ver que tenemos esto sí y podemos ya que estamos aquí vamos a crear el método para eliminar será onclick delete ese será el método que llamaremos y me parece que en cuanto lo último que podemos hacer es vamos a la página web de bootstrap y si vamos a los ejemplos podemos elegir por ejemplo este y vamos a copiar si inspeccionamos este apartado vamos a copiar esto bueno es esto lo que lo que quiero en la web no esto podría ser las temporadas el título del post la fecha una pequeña descripción un leer más imagen sí que no tendremos así que vamos a realizar esto rápidamente y también vamos a en nuestro proyecto final la home tendremos este Jumbo Tron perdón que lo podemos copiar directamente de aquí inspeccionamos le damos ver como HTML y copiamos y vamos al componente home y pegamos el Jumbo Tron volvamos a nuestro frontend para ver que tenemos tenemos esto de momento aquí vamos a hacer otro row div color MD6 utilizaremos nuevamente el car y aquí dentro el car body esto es lo que tendremos en la home de nuestra página aquí podremos tener la temporada vamos a crear un span y esto será dark bien aquí podemos poner temporada temporada vamos a crear un H3 para el título título receta esto es para que podamos mostrar la fecha de la fecha y la y el creador del post o mejor dicho aquí solo mostraremos la fecha aquí tendremos la fecha realmente lo que estamos lo que estamos haciendo es copiar el el apartado que acabamos de ver en la página de bootstrap luego aquí debajo podemos tener un párrafo con la clase cart test margin button auto y aquí podemos poner la descripción y por último el enlace de leer más la clase btn btn info y le podemos decir leer más vamos al front end esto es lo que lo que tenemos de momento vamos a separar un poco el jumbotron margin top 3 bien y podemos mejorar un poco el el card por ejemplo podemos decirle aquí en el card que el display sea flex todo esto son clases de bootstrap aunque esto realmente como puedes ver es flexbox item start bien y otra cosa que podemos hacer aquí en el card body podemos decirle display flex flex column line items start podemos poner el span dentro de una etiqueta strong y a esta etiqueta podemos darle algunas clases line block margin button 2 text primary bien vamos a ver muy bien aquí va y también he olvidado añadir esto ahora sí tiene la forma muy bien pues ya tenemos todo lo que es en cuanto a maquetación lo tenemos todo ya realizado muy bien ya tenemos toda la parte maquetada de nuestra aplicación esto podemos cambiarlo a recetas increíbles y esto no lo necesitamos realmente este párrafo lo podemos eliminar una vez tenemos la parte de maqueta realizada en nuestra aplicación vamos a trabajar en el siguiente vídeo con la configuración de Firebase en la consola de Firebase y así podremos empezar con la lógica de nuestra aplicación muchas gracias por vernos y hasta la siguiente lección